Todo empezó con tu inocencia Las ganas de hacerte el amor y sin control Unimos los cuerpos firmando un pacto de a dos Sin saber que pasaba Seguí con mi camino y hoy Sentí que llamabas Gritándole a mi corazón No estás sola, aquí estoy yo Una vida jugando al amor Respira, respira Los latidos de su corazón Son la música de esta canción Respira, respira Sentí temor Saber que llegabas Llenaba mis horas de amor Sentí temor Mi cuerpo temblaba Y al ver tu mirada Se dio Sin saber Que pasaba Seguí con mi camino y hoy Sentí que llamabas Gritándole a mi corazón No estás sola, aquí estoy yo Una vida jugando al amor Respira, respira Respira, respira Respira, respira Los latidos de su corazón Son la música de esta canción Respira, respira Entre llantos nació el amor Voy sintiendo su respiración Ha llegado mi inspiración Todo empezó Con tu inocencia Las ganas de hacerte el amor El amor